Y nos vamos Ahí nos vamos Y por qué no nos podemos ir Son las 2 de la mañana ¿Y saben qué significa? Es la hora de jugar a juegos de terror El día de hoy voy a jugar el juego más comentado en todos los comentarios Poppy Playtime No sé nada de este juego Pero ustedes me dijeron que tengo que jugarlo Así que sin más que decir, juguemos Está en un punto de ver la muñeca más increíble y más inventada Su nombre es Poppy Vamos a ver una muñequita Es la primera muñeca inteligente en el mundo Una niña puede hablarle Y Poppy le responde Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante No me creen A ver, veamos la muñeca Que muñeca más sea Poppy es adorable como una niña de verdad Y habla igual que una Hola, mi nombre es Poppy Te quiero Ya me dio miedo ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro, te limpio los zapatos Claro que sí, Poppy Al igual que una niña de verdad Poppy siempre quiere verse hermosa ¡Perfecto! Imagínense que de verdad existe una muñeca que te pueda responder a lo que tú dices Super resistente y no se caerá al cepillarlo Y huele igual a una amapola ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real Hay una película de las muñecas que se transforman en diabólicas ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados Playtime Co. ofrece tours en la fábrica a sólo 2.99 por persona No, o sea, no entiendo Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos Vengan a visitarnos a la fábrica No podemos esperar ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hizo una flor? ¿Por qué hay una flor? No entendí ¿Qué tenemos que hacer? Ok, o sea, estoy como hundido Bienvenido Ahí está muy brillante, ¿no? ¿Por qué somos los únicos en el tour? Eh, hola ¡Halo! A ver, este es el tour Miren, les doy el tour por la fábrica de juguetes ¿Qué tipo de juguetes? O sea, ¿sólo popi? Ah, no, 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 no No sólo tienen la muñeca Tienen un gato de azúcar Ok Eh, raro ¡Hugui! Ah, creo que es el de... El bonito El que estaba en la entrada ¿Y hay un tren? Eh, ¿qué es el tren? ¿Por qué hay una cabeza donde me ve? Eso se ha dormido Hay un código Eh, colores 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 No sé Eh, apretemos todo ¡Uy! ¿Saben qué combinación es? A ver Amarillo, rojo, azul, verde ¡No! A ver Tenemos que buscar una combinación de colores A ver, acá los cuadrados Eh, rojo Rojo, rojo, azul, amarillo Rojo, rojo, azul, amarillo Rojo, rojo Solo nos dejas de lesionar una vez VK, rosa Busquemos algo que tenga rosa Rosa, verde Rosa, verde Rosa, verde ¿Dónde hay rosa y verde? ¡Ah! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! Eh, verde 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 ¿Eso es rosa? Verde, rosa Amarillo, rojo Verde, rosa Amarillo, rojo Verde, rosa Amarillo, rojo Recuerden Verde ¡Eso no es verde, Fabricio! ¡Soy daltónico! Rosa, amarillo, rojo Verde Rosa Amarillo, rojo ¡Ah! ¡Abrime la puerta! ¡Yay! Ahora, ¿qué hacemos? ¡Hola! ¡Hola! ¡No sé qué estoy haciendo! ¿Qué es eso? ¡Son las manitas! ¡Abróchese las correas! ¿Qué tenemos que hacer con las correas? Soltenga Sostengamos cañones ¿Ok? Jale el gatillo para disparar Vuelva a agarrarlo para regresar Mantén apretado para sostener objetos Solo utilicen objetos pequeños y manijas No No se lo lance a tus compañeros Porque le puedes burlar la cabeza Dice que Puedes utilizarlo como conducto eléctrico ¡Hala! ¿Dónde está nuestro paquetito? Ahora, ya Ya me la vendió ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ya me está cayendo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! Ok Son las manitos ¡Me falta la roja! ¡Me falta la roja! A ver Quiero probar ¡Venga! ¡Ah! Ok, ok Tengo que presionar Y supongo que con esto Podemos abrir esta puerta ¿Verdad? A ver ¡Sí! Haciendo progreso Haciendo progresa Ok Se nos abre la puerta Ahora ¡Uy! 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 Hola amiguito Hola amiguito Creo que cuando me dé la vuelta Me va a asustar ¡Ay no! ¡No! ¡Hola! No me das daño Soy tu amigo Va Soy tu amiguito No me das Soy tu amigo ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Una llave? Amiguito Dame la llave Amiguito Dame la llave Dame la llave Ok ¿Para qué nos sirve la llave? Tenemos una llave ¿Para qué nos sirve la llave? Eh ¿Para ir a la cafetería? No Electricidad A ver Ah sí Sí No sirve para esto ¡Uy! A ver No entiendo Ok Oiga No está tan 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 De miedo ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok Tenemos que conectarlo con algo Seguro ¿Se prendió? Uy Ok Se prendió ahí Uno Y tiene que haber Este igual Ok Hicimos algo Estamos haciendo algo Eh No sé qué hice Pero ¿Aló? Ya no está 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 El El Uy 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 Gato Uy Pónganle un nombre Aquí supuestamente le dicen Ugi Uguito Uguito Dice Ugi Wugi Es de 1984 Uguito Ay Uguito No, no me hagas daño Uguito Ahí se activó esto Siento que aquí va a aparecer Uguito El Ugi Wugi Y nos va a hacer algo Hola Aló ¿Viste? Vieron, vieron Aló, entró ahí No quiero entrar ahí No quiero entrar ahí No quiero entrar ahí No Bueno, parece que la única solución es entrar ahí Ay Ay, Dios mío Hay que hacerlo rápido Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué fue eso? Ok, solo agua Solo agua Solo es agua No quiero entrar Vale, supongo que tuvimos que subir las escaleras ¿No? Fabricio Subimos las escaleras Wii Ahora Hay un cubo ¿Qué hacemos con el cubo? Lo ponemos acá Ya Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar cubos de los mismos colores, ¿verdad? Rojo, amarillo y verde Ok, ok Aquí hay un rojo Aquí hay un rojo Ok Encontramos el rojo Aquí encontramos el verde Yay Ok, nos falta el amarillo Busquen algo amarillo Amarillo, 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 amarillo ¿Dónde está la cosa amarilla? Aquí está, pendejo Yay Encontramos los tres Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Supongo que tenemos que ir a... Arribita Subimos la escalera Y, miren, vamos a hacer... No sé No, la verdad no entiendo qué tenemos que hacer hasta el momento Eh... Ay, no Ay, no Aquí muero 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 No me maten Ay, ay, ay Ay, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es la otra mano! ¡Es la roja! ¡Hola, mano roja! ¡Ya tenemos dos manos! Aquí dice que no entremos Aquí dice no entrar Pero, eh, como somos desobedientes y es un juego de terror hay que hacer todo lo contrario Ay... Bueno, aquí me asusto Ah, no, no pasó nada ¿Todo muy bien? Estamos todos... Eh... ¿Dónde estamos yendo? Ay, tenemos que ir Ok, vamos Hola ¿Entramos a un túnel? ¿Por qué hay túneles? ¡Ay! No sé qué dice No sé qué dice No, no, no Aquí muero Aquí muero Aquí muero Aquí muero No quiero ver No quiero ver ¿Qué estoy haciendo? Yo no estoy subiendo Me estás subiendo solo Yo no estoy subiendo nada El juego ¡Oh, oh, 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 oh ¡Ay! Ya, ya, Fabricio Hay que ir a ver otro Otra arma, ¿no? Tú No entiendo qué estamos haciendo Eh, ¿dónde estamos? Eh... ¿Por qué hay muchos juguetes? Dice acá A su propio amigo Tenemos que encontrar electricidad Ok Ok, tenemos que de alguna forma Encontrar electricidad Nadie se va sin un juguete ¿Viste? Les dije Tenemos que hacer un juguete No es de miedo No es de terror Eh, ¿pero cómo hacemos el juguete? Supongo que hay escaleras por algo Aquí, ya Encontramos la electricidad Encontramos uno Ya creo que lo hicimos Creo que lo hicimos Creo que lo tenemos Después de media hora Eh, ahora lo que hay que hacer Es conectar esto Eh, lo hicimos ¡Wiii! Después de conectar la energía Ya podemos encerrar Vamos a hacer un juguete Vamos a hacer un juguete Vamos a hacer un juguete Acá Acá Y acá Listo Quiero No, no quiero ese juguete Quiero No, no quiero ese juguete Hay un problema Hay un problema Hay un problema Hay un problema No, no Aquí es donde muero Aquí es donde muero Aquí es donde muero ¿Qué es eso? Hola juguetito Ven conmigo Tengo mucho miedo De las cosas A ver ya Aquí hay una de dos Lo ponemos aquí Y nos vamos Y pasamos el juego Lo ponemos acá Porque dice Aquí nadie se va Sin dejar su juguete Ah no Nadie se va Sin su juguete Ok Toma mi juguete Aquí está mi juguete Tenemos a mi gatito hermoso Y nos vamos Ahí nos vamos ¿Y por qué no nos podemos ir? Ah, ah, ah ¡Qué, qué es eso! ¿Qué machen eso? Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, 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 ah! ¡Oye! ¡UCAU dynamically! ¡Mama! No, 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 no ¡Qué me...? Ah, 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 ah No, no, no Ahí viene Ahí viene No, no, no Ahí viene Me quiere ir 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 Mamá Me quiere ir No, no, no Viene, viene No ¿Ya me mató? No, ¿por qué otra vez? Ya, vale Hola Huguito, ya, chao Huguito, ya no me jodas Feo, feo, feo No, no Huguito, está mal Huguito, deja, deja Deja de molestar Huguito, fuera de acá Ugi, ugi, pugui, fuera, fuera Ahora aquí Es donde Donde no sé, ¿qué tenemos que hacer acá? Ay, ya, 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 encontramos Tenemos que ir por allá, ok, ya entendí Ok, vamos por acá, vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Están tan nuestro, estás tan nuestro Están tan nuestro Escapemos, escapemos, escapemos No No, 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 no No me sigas, Huguito, te amo, te amo Huguito Ugi, 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 no me sigas No me sigas, por favor Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Me estoy cagando de miedo, me estoy cagando de miedo Chicos, tengo miedo Ay, 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 ay Ay, no sé qué hace, no sé qué hice No sé qué hice Ay Ay No cerró la puerta, no cerró la puerta No, no, no No Ya la mato Corramos, 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 corramos Hugui, ugi, pugui, no me mates Es un laberinto esto Es un laberinto No 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 ¿Qué hacemos? Ah ¿Cómo nos mató ahí? Ay no Una vez más tenemos que pasar por todo eso Hugui, bugui, pugui Me estoy cagando de miedo No Otra vez, no Hola Hola, Huguito Hola, Huguito Vale Por lo menos ya sabemos cómo escapar a una parte Huguito Hola, Huguito No, Huguito No nos hagas nada, por favor Huguito 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 No me sigas, por favor Huguito Me das miedo Me das miedo Me das miedo Huguito Me da miedo Huguito Me da miedo Huguito Me da miedo Dale Uno Dos Tres Escapamos 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 Escapamos, 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 por favor Me quiero ir, me quiero ir acá Me quiero ir acá No, no Dios mío Está imposible Está imposible, es imposible No entiendo cómo pasar, no entiendo, es imposible Último intento Si no pasó esta, quiero que me digan cómo pasarlo Para que lo intendo otra vez, porque Huguito, ay, Huguito Hola, Huguito, ay, Huguito, te amo, Huguito Ay, Dios Uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, dale Pimpone su muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpone su muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Huguito es su muñeco Muy guapo y de cartón Nos quiere matar, nos quiere matar, Huguito Mi Ugi, Ugi, Pugi Vale, vale Estamos bien, estamos bien, estamos bien Hay que correr Seguir el camino rojo Seguir el camino rojo Seguir el camino rojo Hay que seguir el camino rojo Ok, 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 estamos acá, estamos bien Uy, nos cerró la puerta Ok, uy, 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 nos cerró la puerta, nos cerró la puerta Y nos abrió la puerta de vuelta Me estoy cagando de miedo Me estoy cagando de miedo, me estoy cagando de miedo Ahora, ¿qué hay que hacer acá? No entiendo qué hay que hacer acá Ah, la caja, la caja, la caja La caja, la caja, la caja, Fabri Oh, oh, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, por favor Me estoy cagando miedo, me estoy cagando miedo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, mamá Quiero ir, quiero ir, quiero ir a mi mamá Perdón ¿Ya fue? Ya no hay más, ya no hay más Ugi, uguis, puguis Uguito, uguito ¿Ya estamos? Dice no entrar, ¿entramos? Entramos, sí Ay, miren, es una casa Bonita, ahora vamos a ir a dormir ¿Qué es esto? ¿Ya es el final? ¿Qué estamos haciendo? Eh Es un cuarto ¿Podemos dormir acá? Hola Aló Ok, no entiendo ¿Qué hay que hacer? Estamos en un cuarto hermoso Y esta puerta roja Me da Me da sensación De que no es hermosa Que no quiero entrar Pero hay que entrar Porque si no hay Ah, es una muñeca Es Poppy Eh, hola Poppy Poppy Poppy, me das miedo Poppy Hola Poppy Poppy, ¿te abro? ¿Te abro la puerta? ¿Qué es eso? ¿Qué hicimos? ¿You opened my case? Sí, abrí tu cábola Entonces, este es el final Del capítulo 1 ¿Verdad? Por lo menos lo pasé En el primer gameplay Porque Granny Ni siquiera en el primer gameplay Lo pasé Este juego tiene otras dos partes Entonces, quiero que me digan En los comentarios Si quieren que juegue A las otras dos partes Y bueno, esto ha sido todo Por el gameplay de hoy No se olviden de darle like Al video y suscribirse Para que haga más gameplays Soy Fueblo Kut Y nos vemos en un siguiente video ¡Tap!